El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que liberará reservas estadounidenses de crudo para aliviar el incremento de precio de los combustibles que impacta los bolsillos de los ciudadanos. Hoy autorizo la liberación de un millón de barriles por día durante los próximos seis meses, sobre 180 millones de barriles para la Reserva Estratégica de Petróleo. Este es un puente en tiempos de guerra para aumentar el suministro de petróleo hasta que la producción aumente a finales de este año. Y es por mucho la liberación más grande de nuestra Reserva Nacional en nuestra historia. Proporcionará una cantidad histórica de suministro durante un periodo histórico, un puente de seis meses hasta otoño. La liberación de reservas equivaldrá a aumentar los suministros mundiales en aproximadamente 1%. Biden dijo que su plan consta de dos partes, una para aliviar a las familias y otra para acabar con la era de dependencia e incertidumbre y colocar las bases de una verdadera y duradera independencia energética de Estados Unidos, sobre todo en momentos en que Rusia, liderada por Vladimir Putin, es el principal proveedor de energéticos en Europa. Amigos, he coordinado esta liberación con aliados y socios de todo el mundo. Ya tenemos compromisos de otros países para liberar decenas de millones de barriles adicionales en el mercado. Juntos, nuestros esfuerzos combinados suministrarán más de un millón de barriles por día. Las naciones se unen para negarle a Putin la capacidad de convertir sus recursos energéticos en armas contra las familias estadounidenses y las familias y democracias de todo el mundo. Biden también advirtió a las compañías petroleras que ninguna empresa estadounidense debería aprovecharse de la pandemia o de las acciones de Vladimir Putin para enriquecerse a costa de las familias estadounidenses. En cambio, señaló que deberían invertir las ganancias producto del reciente aumento de los precios en producción e innovación.